A mí me encantan las historietas y los cómics porque una las lee y además disfruta las imágenes. Siempre ando buscando esas maravillosas historias para divertirme y hacer volar mi imaginación. Y es que los cómics son pura acción que una vive y lee mientras acompaña a los superhéroes. En internet me encontré un cómic que estaba divertido, pero no tenía los signos de exclamación correctos. Entonces, imagínense, es como decir, ¿qué? Increíble, triunfaremos, salvemos al mundo, los malos nunca triunfarán. ¿Vieron qué aburrido se vuelve el texto? Yo misma me di la tarea de ponerle los signos que le faltaban. Entonces, ¡guau! Lo pude disfrutar montones y pues me permitió expresar con mayor intensidad la idea o la expresión que estaba leyendo. ¿Qué? Increíble, triunfaremos, salvaremos el mundo, los malos nunca triunfarán. Y es que cuando una domina el lenguaje se puede dar cuenta de estos errores. Si desconociera la función de los signos de exclamación, el texto que leí se habría hecho muy aburrido. Ahora me voy a transformar en mi personaje favorito. Cualquier sueño que merezca ser vivido es un sueño por el que merece la pena luchar. Sigamos estudiando. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!